¿Quién se compra un formato medio digital? Bueno, pues aquella persona que tenga un estudio y trabaje cómodamente en un estudio. Yo los he visto trabajar muy bien montadas sobre trípodes con ruedas, de forma que te desplazas y no tienes ni siquiera que levantar el peso. Simplemente empujas el trípode y lo llevas rodando donde sea. Lleva unas sujeciones en las ruedas que se bloquean y es comodísimo. Tened en cuenta que en el estudio muchas veces se trabaja con flashes y los flashes ayudan a congelar la acción. Es decir, que no tienes por qué estás haciendo exposiciones muy largas. El trípode no tiene que ser una maravilla de estabilidad porque estás tirando un 250 con luz de flash, que además congela la acción. Entonces, que salga una fotomodidad en el estudio es lo más raro del mundo, si trabajas con luz artificial. Otra cosa que trabajes con luz continua o con luz natural y estés en precariedad de intensidad de luz. Alguien se la lleva para hacer algún encargo de exteriores, de moda, por ejemplo, o cosas así, o de paisaje. Los hay. Son equipos muy caros. Los que mejores resultados dan, los más extendidos, son Hasselblad y Pentax. También se comercializan respaldos para este tipo de cámaras. Tienen un considerable rango dinámico, que a veces excede los 11 diafragmas. Tienen limitaciones por ruido. Es un sensor que se calienta bastante. Aún me acuerdo cuando me ofrecieron probar la primera Hasselblad, a ver, no me quiero equivocar, creo que era la 1DH o algo así, y me advirtieron, no hagas locuras de las tuyas de fotos de 20 o 30 segundos. Es decir, que para una foto nocturna es impensable hacer una de estas cámaras. Con teleobjetivos, pues claro, la velocidad de enfoque no es la de una reflex. Tengo limitaciones. Bueno, pues considerado un poco todo esto, ir pensando en qué necesitáis. Desde luego, la cámara de vuestros sueños existe. Fijaos en esta animalada. Esto es una safe, panorámica 6x17. No hace falta recortar nada para hacer panorámica. No hace falta unir nada. El precio no lo voy a decir porque no tengo tantos ceros en mi cabeza. No me fabricaron con tantos ceros. No tengo posibilidad de decir esa cifra. ¿Estáis más o menos centrados en qué foto os gustaría hacer? ¿Qué foto hacéis? Eso es fundamental para saber cuál de estos rangos os va bien. Para trabajar como trabaja muy a menudo Tino Soriano, por ejemplo, por un ejemplo, dentro de una ciudad, andando y haciendo foto casual, pues una compacta de objetivo intercambiable vendría muy bien en vuestros planes, si fuera el caso. Él, de hecho, tiene una. Tiene una Leica y tiene una Panasonic GH1. Y con estas, pues está trabajando a su aire. Claro, también tiene todo el equipo Reflex porque no solo hace eso. Él también hace otras cosas. Vamos a ver la marca. ¿Qué marca me compro? Otra duda. Bueno, la duda... Esto no me lo preguntan. A mí ya me dicen que ya se han comprado la marca. Es decir, que no tienen claro el modelo, pero sí tienen claro si es Nikon, Canon, Olympus o Pentax. Eso ya lo tienen claro, el fotógrafo. O bien porque tiene algún objetivo que le sirve, o porque se la han recomendado. O cree que ese equipo va a ser mejor que el otro. Ahora mismo es una tontería pensar en que si te compras esta o esta, solo por la marca va a ser mejor o peor. Están muy igualadas en calidad. Yo creo que las consideraciones que tiene que hacer un fotógrafo es sobre el cuadro del sistema. A mí me resulta paradójico cuando pregunto a alguien y tú, ¿qué fotos haces tú? Uy, yo soy un amateur de lo más básico. ¿Y qué te has comprado? Pues una Nikon D90. ¿Y tú has pensado que Nikon no tiene mucha gama F4 para tu objetivo? ¿Qué quieres decir? Pues que los objetivos que tiene casi todos son F2.8 para uso profesional. ¿Y tú no le vas a dar un uso profesional? Pues no lo había pensado. Pues piénsalo, porque ahora te tienes que comprar un Tanron o un Sigma y ya la garantía no te cubre. Si hay algún problema de mal funcionamiento, uno te dice que es culpa del otro, el otro te dice que es culpa de uno y aquí nadie se va a aclarar. Entonces, si tus planes están ya muy enfocados, ya sabes que vas a ser aficionado, mira a ver qué objetivo... Adelántate la jugada siguiente, que es la cámara, pero luego me voy a comprar objetivos. ¿Qué objetivos me puedo comprar? Pues yo quisiera tener un 70-200 que no suena muy caro. Pues de la misma marca tienes un 70-200 por los 700 euros, un F4, que no son los 1.400 que valen un F2.8. Valóralo, porque hay marcas que han descuidado su gama de objetivos para aficionados y te tienes que buscar segundas marcas. Y aquí vienen bastantes problemas. Luego también valora si en ese cuadro del sistema hay elementos especiales, si los convertidores de focal son de calidad. Yo me llevo muchos chascos. Yo he trabajado con muchos equipos. Yo he trabajado con Olympus, con Nikon, con Canon, con Hasselblad, con Mamilla... Y no hago mucha memoria porque seguro que salen unos cuantos más. Y con alguno de ellos me llevo un chasco porque me he comprado un 302.8 y he puesto un duplicador y digo este duplicador, esto... Esto es una lata sardinas. Esto se mueve por todos lados y cuando haces una foto dices pero si esto no da calidad ninguna. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Todo aquello que preveas, que vas a necesitar, tienes que documentarte muy bien de cómo rinde. O si necesitas un macro extremo. Necesitas un macro extremo de 5.1. No todas las marcas tienen un macro extremo de estas características. Muy bien. Servicio técnico, serio y eficaz. Que sea rápido, que te sustituyan el equipo si estás a nivel profesional y tienes dos cuerpos. Que sea fácil comprar y vender material usado de segunda mano. Que haya mercado de cámaras y ópticas de ocasión. Poder prestar y compartir equipo. Todo esto es lo que me lleva a mí a elegir una marca en concreto. El modelo. Aquí es donde hemos hablado ya un poquito del modelo. El presupuesto, como decía, suele ser el limitante. Pero porque nadie evalúa, nadie decide comprar nada de segunda mano. Que creo que también entra en los planes. Podría entrar en los planes. Tenemos gama baja, media y alta. Y la gama baja no tiene sellado. No tiene bien sellado los mandos. No está bien aislado al polvo. Es decir, que un golpecito que a una de altas prestaciones no le daría nada. Porque el cuerpo es muy robusto. Es una aleación muy dura. En una cámara de plástico se raja, se rompe, se abre y te cuesta dinero repararla. Igual que si entra humedad y te deja de funcionar en un sitio con mucha humedad que está lloviendo, que hace frío, hay cámaras que te dan un error y no funcionan. Y no puedes disparar y no puedes hacer fotos. Bueno, valorarlo. Donde vivís, qué vais a hacer, si viajáis mucho, si os vais a hacer un viaje a Islandia en unas condiciones duras de clima, por ejemplo. Después, lo siguiente que yo considero siempre es el sensor lo más grande posible, porque da señales limpias. Un sensor lo más grande posible. Tamaño del fichero. Es importante que lo valoréis. No por la calidad, porque el tamaño del fichero no es calidad. Es repercusión comercial. Es el poder o no entrar en una agencia va a ser limitante. Yo me acuerdo de fotógrafos que han ido, incluso amigos, de mira, sé que en esta agencia admiten fotógrafos. Voy a probar. Y todo su archivo estaba hecho con una cámara de 12 megapíxeles. Y no pudo entrar y había fotos magníficas. Pero es un factor limitante. Yo miraría fotógrafos por segundo. Si hacéis fotógrafos o no, pues bueno, hay que valorarlo. La batería. Si vais a utilizar teleobjetivos, no podéis compraros una gama de cámaras baja, porque no lo van a mover bien. Luego miro que tenga posición B, importantísimo, levantamiento de espejo. Para mí es imprescindible trabajar con levantamiento de espejo. Si no tiene función de levantamiento de espejo, aunque sea con el temporizador, no me sirve. Un buen software de reducción de ruido, se agradece mucho. Nivel de horizonte virtual, que ya incorporan muchas. El light view, ayuda mucho. A nivelar, si no tiene nivel de horizonte virtual. A ver muy bien en las esquinas qué es lo que hay. A evaluar la escena antes de hacer la foto y pensarla bien. Mis cámaras siempre disocio el enfoque del disparo. Yo no enfoco y disparo del mismo botón. Nunca lo he hecho así. Porque en una situación en la que he hecho una composición que el sujeto no está centrado y que no tiene un sensor de enfoque puesto en su cabeza, porque es muy rápida la acción, cada vez que disparo estoy enfocando en el fondo. No puedo disparar una ráfaga a dos personas descentradas de la foto. Entonces necesito, con un botón enfocar y con otro disparar. Esto lo veremos más adelante. Precisamente en el próximo programa, que es de configuración de la cámara. Pero yo lo valoro a la hora de comprar una cámara si puedo disociar el enfoque del disparo, porque si no, no sé trabajar de esa manera. Si hace vídeo y luego que el rango de ISO sea amplio. También hacia abajo. Hay cámaras que no bajan de 200 ISO. Y cuando estamos haciendo fotos del mal movido, me dicen, ¿cómo es que tú tienes 20 segundos? Pues porque estoy en eso 50. Ah, pues yo tengo aquí, yo no puedo bajar de 5 segundos, porque tengo ISO 200. Pues es algo a valorar. Tened en cuenta que la cámara la renovaréis. Ahora no entran vuestros planes, pero dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 5 años, la renovaréis. Y si no, un día se os caerá y se romperá. Y tendréis que renovarla. Pero es el futuro de las cámaras, se renuevan. Lo que no hace falta renovar, nunca, yo no lo he hecho, son mis objetivos de calidad. Mis objetivos de calidad, pues no sé si tendrán 14, 15 años. Y estoy trabajando todavía con ellos. Trabajaba en diapositiva con ellos y sigo trabajando con ellos. Así que hay que invertir en buenas ópticas. Segunda mano, lo que queráis. Esto es un sensor full frame. Partes de la cámara digital, las vamos a ver, por lo menos para que sepáis aquellas partes importantes. El elemento fotosensible, es lo que ha sustituido a la película, hoy en día en digital es el sensor. Es lo que capta la imagen que forma el objetivo en el plano focal. O sea que hoy en día la calidad de una foto la da la calidad de la óptica y la calidad del sensor. No hay más donde buscar, donde rascar. Bueno, la calidad también de aquí, pero digo ya técnicamente. Bueno, vamos a procurar tener un sensor decente y unas ópticas decentes. El visor, tened en cuenta que no siempre cubre en el 100% del encuadre. No siempre. Hay un trocito que no ves. Cuanto más alta la gama, más cubre. Hay cámaras que se ve al 100%. El obturador, ¿qué es? Son dos laminillas que controlan cuánto tiempo está la luz llegando al elemento fotosensible. Los microprocesadores son los que convierten, transfieren y procesan la imagen en la cámara. Y el espejo, las que tienen espejo. En el caso de una reflex, sí tiene espejo. Y reenvía la imagen, que forma el objetivo, a través del pentaprisma hasta el ocular. Para que tú veas qué está pasando. Cuando haces foto y el espejo se levanta, obviamente ya no ves. Cuando el espejo se levanta y la imagen llega hasta el sensor, tú pierdes visión por el visor. Por el ocular del visor. Aquí está el espejo bajado, no se ve el sensor. Cuando se hace la foto, el espejo sube. Y esto es una ventaja que tienen las cámaras de telémetro. Hay quien ama las cámaras de telémetro porque tú estás viendo en todo momento que está sucediendo y decides si sigues disparando o no sigues disparando. En una referencia, en cuanto empieza a disparar y el espejo a subir y a bajar, aquello es un festival. Tú intuyes lo que está sucediendo, pero igual... Además hay un dicho en los fotógrafos de acción que es, si lo ves, lo has perdido. ¿Has visto cómo el pájaro le tiraba un picotazo? ¿Lo has visto? No, no lo tienes. Porque si no lo has visto y estaba el espejo arriba, estaba haciéndose la foto, sí lo tienes. Bueno, hay dos tipos de sensores, así niveles muy genéricos, CCD y CMOS. Funcionan con matrices compuestas por píxeles. El full frame es 24 por 36, sin tamaño, sin multiplicación. Luego, bueno, la calidad de los píxeles dependen de la precisión espacial, geométrica, de color, el rango dinámico, el ruido que hay en el señal, los artefactos que forman. La calidad depende de la cantidad de fotodetectores que hay, de la calidad combinada de lente y sensor, del tamaño del fotocaptador. Es decir, hay muchas variables que afectan a la imagen final. Y con respecto al ruido, bueno, aparte del ruido inherente a la señal, es decir, el ruido que viaja en la señal, que es inherente a ella, pues hay otro tipo de ruido que, bueno, hay ruido de conversión analógico-digital y además hay ruido de temperatura, ruido térmico, que es el que afecta principalmente a las fotografías de larga exposición o las fotografías que hacemos en verano. En verano, las fotos no salen como en invierno. Yo en invierno hago muchas más fotos nocturnas que en verano. A 5 grados bajo cero, haciendo una nocturna, puedes dar 35 minutos y cuando ves dices, anda, y no ha salido ruido. Si con 12 minutos esto estaría para tirarlo, pues porque la temperatura influye muchísimo en el ruido, al menos en el tipo de ruido térmico o termal. ¿Veis? Este tipo de versatilidades son sutilezas que yo evalúo a la hora de comprar un equipo y que os recomiendo que lo hagáis. Uno piensa que se va a comprar el macro más barato y lo hará, seguro que lo hará porque lo veo, me lo preguntan y al final se saltan las recomendaciones y lo hace. Y entonces el fotógrafo se compra un 100 milímetros macro porque es barato. Es que un 100 macro, pues con 300 euros o 400 euros ya me lo he comprado. Muy bien. ¿Has pensado que vas a tener que trabajar a un palmo del sujeto? ¿A un palmo? Sí, a un palmo. A un palmo las mariposas no se quedan quietas. No, pase que no. Que cuando el sol ya ha salido no. Antes sí, después no. Bueno, pues acabamos casi siempre en un teleobjetivo macro. Y el teleobjetivo macro del orden de 180 a 200 milímetros, la gran ventaja que le da el uso de los convertidores de focal que ya tienes para usar con el teleobjetivo es enorme. Estos son cosas que hay que evaluar. Muy bien. Ya hemos visto las cámaras bastante a fondo. ¿Qué objetivos necesito? Bueno, primero vamos a ver qué factores tengo para evaluar. Luminosidad, puede ser un factor importante. Precisión y rapidez de enfoque, para algunos será un factor importante. Lo robusto y durable que sea. La construcción, que sea hasta el polvo y la humedad. Y luego la calidad, el contraste, la transmisión de color. También tendré que elegir qué focal quiero yo, qué necesito. En el rango de zoom, es decir, si voy a comprar un zoom, que es lo que casi siempre se acaba comprando, un zoom por versatilidad, porque tienes muchas focales en una, porque a veces no te puedes cambiar de sitio, o a veces la acción sucede muy rápido y tienes que reencuadrar, y el zoom te lo permite, si no tendrías que acercarte y perder el encuadre en un momento, pues yo lo que recomiendo en los rangos de zoom es que seáis comedidos, la primera, que seáis comedidos, que no queráis un 15-800, primero que no lo hay, pero que no queráis coger un objetivo que para todo, sino que va a ser la estrategia mejor en dos, vamos a tener dos, un rango angular-angular y un rango tele-tele, es decir, un 16-35, un 24-40, un 17-40, un lo que queráis, angular-angular, porque su construcción se basa en lentes curvas, y tener calidad con lentes curvas en todo el recorrido es más o menos asequible para un ingeniero óptico, pero en un 16-200, ya estamos combinando una lente curva de un angular con una lente plana de un teleobjetivo, eso ópticamente que rinda en todo el recorrido la curva con la plana, no es viable, es muy difícil, muy difícil, entonces tendréis que renunciar a calidad o en el angular o en el tele, entonces mi recomendación es no mezcléis, no hagáis mixtos, cogéis un rango 17-40, por ejemplo, y cogéis un rango 60-200, 70-200, 70-300, de forma que a igualdad de precio o incluso a menor precio vais a tener mayor calidad óptica, porque es más fácil construirlos.